de prisa y bueno, nos estamos apurando por ahí. Pues vamos a compartir la pantalla, insisto nada más para que me puedan retroalimentar si tienen algún problema con la imagen. Gracias y buenos días. Vamos a dar comienzo a esta presentación, la cual pues tiene como objetivo, pues hablar el día de hoy con respecto a nuestra marca Sanus. Ok, vamos a compartir la pantalla. Y bueno, pues no, no, sin antes de mencionar, gracias a las presentaciones de audio, es posible esta sesión. Ok, como todos ya me conocen, Salvador Guzmán Servidor, líder y responsable de la marca, en este caso también de Sanus. Asimismo, pues del desarrollo de la marca y del contenido multimedia que se está compartiendo el día de hoy. Ok, una sesión que tiene contemplada una duración de 45 a 60 minutos, derivado de que como bien saben ustedes, están programados los siguientes webinars con los demás compañeros. Bien, ¿de qué va a ser el día de hoy? Pues precisamente de otra de las líderes que tenemos, ahora sí que disponible para la venta de varios accesorios importantes en la cadena de audio y video que nosotros tenemos en nuestras tiendas. En este caso, pues vamos a hablar de nuestra marca Sanus, quien es una de las marcas que tiene a la venta, distintos productos, entre ellos soportes para televisión, muebles, audio y video, que ya no vendemos, pero que es importante que tengamos integración, que esto es lo que vende la marca. Sanus también está participando en la venta de la venta de racks para equipos de audio y video de integración, soporte de altavoces limitado actualmente a prácticamente a los soportes para la marca Sanus y algunos accesorios audio y video también. Ok, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y bueno, pues vamos, vamos inicio. ¿Qué se pretende con esta sesión? Como bien ya lo saben, es recordar, reconocer e identificar. ¿Por qué lo menciono? Y siempre lo reitero de esta manera. Porque recordamos, porque algunos ya lo conocen, algunos otros no, ¿verdad? Algunos serán nuevos, algunos van a identificar de manera novedosa, por decirlo así, los productos de la marca, sus valores, sus características, sus beneficios y por supuesto sus aplicaciones. Entonces, por eso es que casi en la mayoría de mis láminas y de mis presentaciones, lo que se pretende siempre es recordar, reconocer y decir todas estas características, valores, beneficios y aplicaciones de los productos y de la marca que la distinguen entre las demás marcas que hay en el mercado. Ok, precisamente esta lámina nos ilustra que dentro de todo el universo que hay de opciones en el mercado, el universo de soportes, en este caso vamos a iniciar con los soportes de televisión, pues existe nuestra marca Sanus que se distingue precisamente por tener los mejores materiales, las mejores características, las mejores certificaciones. ¿Con qué propósito? Pues precisamente con el propósito de motivar, de generar, de justificar el producto y obviamente generar una venta, una venta con nuestros clientes que asisten a nuestras tiendas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Recordar, reconocer, identificar los valores de la marca, sus características, sus beneficios y sobre todo las aplicaciones de estos productos que la distinguen y que la hacen única en el mercado. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿cuál es el enfoque de esta sesión? Recordemos que Sanus tiene distintas líneas de productos. Sin embargo, para esta sesión únicamente nos vamos a dirigir o a enfocar en los soportes para televisión, en los soportes para bocinas y algunos accesorios. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque de esta sesión. No sin antes dar, como siempre, una pequeña reseña histórica, remembranza de la marca, en donde esta lámina nos hace recordar que es una marca que se funda desde el año de 1986. 1986 se consolida como una de las principales marcas de las pioneras en cuestiones de construcción, de diseño, de fabricación de diversos productos, entre ellos los muebles de audio y video, los soportes para televisión, accesorios, etc. Más tarde, en el año 2007, otra empresa, pues también grande, absorbe esta marca y la convierte, la consolida a través de esta asociación, a través de esta fusión, de alguna manera, como la marca más importante en cuestiones de soporte. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia de las demás marcas chinitas, pues, Sanus se distingue por tener siempre los mejores materiales, la mejor compatibilidad con cualquier marca, con cualquier tamaño de pantalla. Sin embargo, a través de los años, en el año de 2009, 2017, perdón, otra empresa adquiere a Milestone y desde ese momento, Sanus forma parte de este grupo que evidentemente, pues, es una empresa más grande y más sólida y que sirve para que Sanus siempre esté a la vanguardia y siempre esté consolidada como marca líder en soportes para televisión, audio y video. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, es el enfoque y entrada de esta sesión. ¿Ok? Precisamente, los soportes para televisión de hoy en día, pues, siguen siendo una tendencia en los hogares y establecimientos comerciales. ¿Ok? Precisamente, incluso en esta lámina se ilustra cómo los soportes para televisión están destinados para uso residencial en departamentos, en casas residenciales, en establecimientos comerciales, brindándonos, pues, distintas ventajas. Entre ellos, optimizar los espacios, la seguridad, es decir, nos brindan seguridad, modernidad y estilo. ¿Ok? Bien, bien, a lo mejor tienes que refrescar un poquito tu aplicación, este, por temas de latencia. Bueno, hay a veces problemas de audio. Sin embargo, bueno, en el monitoreo que estoy haciendo yo acá, no tenemos ningún problema. Si no, no regresamos. Entonces, entrando en tema, bueno, pues, precisamente nos referimos a los soportes para televisión. Los soportes nos ofrecen distintas ventajas. Las principales, optimizan los espacios, nos brindan seguridad, valga la opción, contra robos y contra seguridad misma de, incluso hasta contra niños o con los niños. Y sobre todo, sobre todo, darnos un ambiente de modernidad y estilo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y no sin antes a ustedes recordar un poquito cuáles son las recomendaciones que debemos de considerar a la hora de ofrecer nuestros soportes de televisión. En este caso, los materiales hacen la diferencia entre los soportes que hay en las tiendas. Entonces, la calidad de los materiales, la seguridad y la compatibilidad besa, la compatibilidad besa que permite colocar estos soportes a cualquier televisor, a cualquier marca. Entonces, esto es lo que hace posible tener una recomendación adecuada hacia nuestros clientes. Y como nos lo dicen aquí nuestras premisas, cada día salen al mercado nuevos modelos de televisores con mejores y más prestaciones y también mayor tamaño. Es por eso que debemos tener en consideración estos tres puntos. La calidad de los materiales, la seguridad y la compatibilidad. Asimismo, un tesoro no es barato, ¿verdad? Es un objeto que tiene un cierto valor. Muchas veces, pues, sí, arriba de, no sé, 20, 30 millones de la marca, el modelo y el tamaño. En base a eso y en base a estas premisas, es importante que nosotros tengamos siempre estos valores, estos principios, que hacen la diferencia de un soporte género o de baja calidad con respecto a un soporte sano. Entonces, para esto, la marca nos clasifica tres, tres características o tres nichos o tres grupos de soportes principales. Entre ellos, los soportes con movimiento completo o brazo, ¿verdad? Los que son soportes fijos con inclinación y los soportes completamente fijos. Que nos van a brindar, evidentemente, también espacio, seguridad y el beneficio de ahorrar espacios, ¿ok? Para esto, vamos a hablar específicamente de los soportes que tenemos vigentes y que la mayoría de las tiendas, ya sea departamentales o especializadas, los tienen disponibles. Entre ellos, empezamos con este soporte de la marca Sanus Decora. Sanus Decora es una división que tiene Sanus y que esta división permite que el soporte sea un poco más económico, pero conservando las características, los materiales y los beneficios de la marca principal. En este caso, hablamos del modelo DLF-115-D1, el cual se vende por pieza, por unidad, y estos soportes nos permiten tener compatibilidad con pantallas de 40 hasta 70 pulgadas, ¿ok? Porque tiene una extensión de la pared hacia donde comienza la televisión de 38 centímetros. Tiene una capacidad de carga de 45 kilos y me permite un giro de hasta 60 grados. Así mismo tiene una inclinación y movimiento de rotación, el cual me permite ajustar perfectamente a la pantalla de acuerdo a la posición donde hayamos instalado este soporte. Y su compatibilidad VESA va desde 75 milímetros hasta 400 milímetros. Este tema es súper importante, compañeros, sobre todo para los chicos del interior, de provincia, es importante destacar la importancia de conocer la compatibilidad VESA que tienen los soportes. En este caso se ilustra a través de esta imagen cómo la compatibilidad VESA va desde 75 milímetros hasta 400 milímetros. Todo esto certificado bajo UL. Entonces, el movimiento completo se refiere a la categoría de Full Motion. En este caso, la marca Sanus, la marca LIDER, lo clasifica de esta manera, ¿ok? Como un soporte o movimiento completo. Y este modelo en específico, que incluso ya está en algunas tiendas departamentales, pertenece a la división de Sanus de Cora, ¿ok? Por acá empiezan las preguntas. Nos dicen, Ángel Plata nos comparte que el cliente siempre hay que decirle que debe de cuidar su inversión, efectivamente. Sin embargo, que los clientes aún a través de que el consejo no valoran. Sin embargo, bueno, pues no es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Por eso estas sesiones, para poder identificar las características principales que definen y que caracterizan a nuestra marca. ¿Ok? Dice, ya nos vamos a traer soportes Full Motion. Luis, Luis, Luis Vázquez nos comparte que si nos vamos a traer estos soportes. Este soporte pertenece a la familia Full Motion o movimiento completo. ¿Ok? Dice, Jorge Cortés, en realidad estamos en un momento tanto que... Pues sí, tienes razón un poquito, Jorge. Bueno, el siguiente modelo es otro movimiento, perdón, otro soporte de movimiento. Y, por supuesto, honestamente, el mejor soporte, el más vendido, a pesar de un soporte con un costo, pues, bastante importante. Este modelo, insisto, ya está en algunas tiendas departamentales. Es el más valorado, el más prestigiado, el más reconocido por los clientes. ¿Por qué? Porque es el único soporte que puede, valga la expresión, aguantar, soportar pantallas desde 46 pulgadas hasta 90 pulgadas. Su capacidad de carga puede aguantar hasta pantallas de 68 kilos. Su montaje de esa es universal desde 200 milímetros hasta 600 por 400. Tiene una inclinación y un giro que permiten, precisamente, ajustar a la pantalla de acuerdo a necesidades del cliente. Es el más reconocido porque tiene doble articulación, es decir, doble brazo y doble articulación. Todo ello certificado, avalado por nuestra norma internacional, UL. Entonces, este soporte es muy valorado, muy prestigiado para las pantallas de alto peso y de alto tamaño. ¿Ok? Este, V&A, estos modelos, parece que están en, vamos a decir, en pláticas con las tiendas departamentales de Liverpool. Probablemente, en algún momento en el futuro, los vamos a ir en tus tiendas. ¿Ok? Entonces, este soporte que pertenece a la familia Full Motion Movimiento Completo, es el que tenemos disponible, está vigente y es el modelo más reconocido, más prestigiado para pantallas de alto peso y de gran tamaño. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Alguien que me pueda ayudar con su participación por vía chat. ¿Cuál es el material que ocupan los soportes sanos en todos sus soportes? ¿Aluminio, fierro, acero, plástico? ¿Qué material ocupamos en los soportes sanos? ¿Alguien de los, alguno de los promotores que ya tiene tiempo y que ya conoce la marca, este, que pueda poner ahí su participación? Muy bien, Ángel Plata. Muy bien, aluminio anodizado. ¿Ok? Es aluminio, acero anodizado. ¿Ok? Muy bien, el cubrimiento anodizado es anodizado. ¿Ok? Estos conceptos son importantes que los recordemos y los tengamos siempre ahí bajo la manga para poder hacer la diferencia de un soporte genérico, cochinito, y el de nosotros. Que, aunque también se manufactura en China, es un producto que reúne las características de certificación UL con materiales, en este caso, aluminio anodizado. Ajá. Insisto, aunque es un producto manufacturado en China, cumple con certificación y con calidad y con materiales avalados ante UL. ¿Ok? El siguiente modelo de soporte pertenece a la familia de inclinación fijo con inclinación. Este modelo también es súper, súper reconocido, súper valorado por los clientes. ¿Por qué? Porque es un soporte que me permite colocar pantallas de igual manera también de gran tamaño y de gran peso, pero con el beneficio de poder, una vez instalado el soporte, poder meter la mano y poder hacer la conexión de mis cables sin necesidad de que otra persona me esté ayudando para cargar el televisor mientras yo estoy cargando ahí la pantalla. Esto lo valoran también mucho las empresas integradoras porque esto nos simplifica el trabajo a la hora de estar instalando un televisor. ¿Ok? Entonces, esta ventaja que tiene este modelo de tener una pequeña extensión, ¿verdad?, de la pared hacia la televisión, es muy valorada, muy prestigiada, muy reconocida por los instaladores o por las personas que se dedican a la parte de integración. Este soporte me permite montar pantallas desde 46 hasta 90 pulgadas y de igual manera me soportan 68 kilos de peso. El P, la compatibilidad VESA va desde 415 milímetros hasta 690 milímetros de ancho. Su inclinación es de 7 a 12 grados y la extensión, esta extensión que va de la pared hacia la pantalla, tiene una longitud aproximada de 14 centímetros. Entonces, esta extensión es muy valorada para quien lo está instalando y a partir de estas premisas es porque son los motivos o son los argumentos por los cuales podemos justificar el costo de nuestro soporte, que insisto, ya está disponible tan en tiendas departamentales como en tiendas especializadas. Entonces, avanzamos con el siguiente modelo que también ya está en tiendas especializadas y departamentales y es un soporte fijo con inclinación, pero que pertenece a nuestra familia de Sanus de Cora. Este modelo de soporte reúne características de gran calidad, compatibilidad con pantallas desde 80 pulgadas, soporta casi 60 kilos y es de perfil bajo. ¿Qué significa eso? Que es muy estético, muy delgado. La separación entre la pared apenas es de 5 centímetros, entonces eso lo convierte en un soporte muy estético, muy ligero, muy liviano, en cuestiones de grosor, ¿verdad? Que no hace mucho espacio y con esto cumple uno de sus valores, darme modernidad, darme estilo sin tener un soporte muy robusto. ¿Ok? Entonces, este modelo ya está también disponible en sus tiendas, pertenece a la familia Sanus de Cora y le permite colocar pantallas de hasta 80 pulgadas. Continuando con la parte de los soportes, es importante reconocer y recordar que este soporte, el más, de igual manera, el más bendecido, el más prestigiado por su gran desempeño, es este modelo soporte para proyector BMP-1S, el cual es posible que aguante proyectores de hasta 22.7 kilos. Esto lo convierte en un soporte realmente versátil. ¿Por qué? Porque me permite tener inclinación y rotación, el cual beneficia a tener una ubicación adecuada al proyector de video. Incluye dos extensiones. Esto es para que si el proyector donde se va a instalar en mayor o menor altura, pues podamos ajustar precisamente a través de estas extensiones, los, o en este caso, el soporte, el video proyector. Y bueno, precisamente en base a eso, está la línea ilustrativa donde se hace mención de un proyector de video de gran tamaño, de gran peso, y cómo es que queda instalado este soporte ya en casa del cliente. Armando Cadena nos comparte que si se está, a Salvador, este soporte sigue estando dado de alta. Creo que lo tienen en impacto descontinuado, Armando, pero bueno, lo importante es precisamente que con esta sesión, tú tengas que saber que es un producto vigente y que de alguna manera lo seguimos trabajando, ¿ok? Daniel nos pregunta que si está dado de alta el nivel público. Me parece que está ahorita desactivado, pero insisto, esta sesión está invitada a recordar que los productos que están bien en esta sesión siguen vigentes. ¿Ok? Y entonces, pues de alguna manera, ya sea en una tienda departamental, pero los podemos conseguir. ¿Ok? Entonces, es importante recordar esto. Ahora bien, de aquí, de los soportes de televisión, que fueron dos modelos de movimiento completo, y dos fijos, que básicamente los productos de línea, nos vamos a pasar a los pedestales, a los soportes para bocinas de la marca Sonos. Y ustedes me van a preguntar, oye, Salvador, pero ¿por qué vemos nada más dos modelos de soportes fijos, dos modelos de soportes con inclinación, el soporte de proyector, y de ahí nos brincamos hasta los soportes? Pues porque básicamente, Sanos ha ido recordando la línea de productos, y con ellos se ha ido enfocando específicamente a darnos, primeramente, los mejores productos adecuados para las televisiones, para los productos que están en el mercado en este momento. Segunda, reducimos línea de productos para optimizar, para enfocarnos en un producto más específico y tener mayor cobertura. Es decir, no tener tantos modelos que estén de alguna manera compitiendo entre ellos mismos, sino con dos, tres modelos, prácticamente abarcamos todos los tamaños de patallas, y las opciones que quiere el cliente, ya sea fijos o de movimiento completo. Entonces, es por eso que se ha ido reduciendo la línea de productos vigente, disponibles en sus tiendas, tanto departamentales como especializadas. Es por ello que a partir de ahí, nos brincamos también a los soportes de bocinas, sin pasar por los pedestales que anteriormente teníamos para bocinas de estantería, o las bocinas de enero, sino básicamente nos brincamos a la parte de los soportes para la marca Sonos. ¿Por qué? Porque como bien ustedes lo saben, esta marca ha ido tomando importante papel en la venta de bocinas en sus tiendas, y por ello, Sanos ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meter esta línea específica de producto, ¿verdad? Compatible con la marca Sonos, que es actualmente una de las marcas que más usas de tipo portable. ¿Ok? Entonces, continuamos con las preguntas. Dice aquí, Sanos tiene modelos de soporte para fijarse en techo. Sí, amigo, tú lo conoces, es el WS5, que lo tienes tú en tu tienda, y es el único, básicamente. Si te refieres a Sanos para techo de televisión, es un modelo que ya no se trabaja de línea, y bueno, pues desgraciadamente no los tenemos disponibles. Entonces, con respecto a los pedestales para bocinas inalámbricas, empezamos a partir de este modelo, que es un modelo que está destinado a montar el modelo de bocinas Sonos One y Play 1. En un pedestal ajustable, desde 26 hasta 42 pulgadas, disponible en dos colores, ¿verdad? Y es un pedestal que me puede soportar hasta 3.1 kilos de peso. Tiene una tecnología que me permite ocultar los cables, esta tecnología se llama PressFeed, y me permite que el pedestal sea bastante estético, con ocultamiento de cable, lo cual lo hace muy limpio, muy estético, muy padre en su presentación. Ok, entonces, Fernando nos dice, Fernando Cortés dice, ¿Dónde se localizan los de techo en Liverpool? ¿Es muy corto y lineal? Sí, desgraciadamente, pues tenemos ahí problemas con la parte de compras. Bueno, los soportes para techo, pues los puedes, ahora sí que conseguir entes especializadas, más que nada. Ok, el siguiente modelo es un soporte para, de igual manera, para la Play One y Play 1, pero a diferencia del modelo anterior, este soporte, este pedestal es fijo. Es decir, aunque es un pedestal y me permite tener compatibilidad con las Sonos Play One y Play 1, es un soporte fijo con altura. Su altura máxima es de 86.6 centímetros, es completamente fijo, y de igual manera que todos los productos de Sonos es acero aluminio anodizado, es decir, es una aleación entre acero y aluminio, y con un terminado anodizado en color blanco, en color negro. También cuenta con su tecnología PressFeed para poner, o para poder ocultar los cables, y que el soporte, pues, de alguna manera oculte los cables, en este caso de energía de la bocina. Ok, entonces, este modelo, ambos, ambos se venden por pieza, por par, y están disponibles en color blanco, en color negro. Ok, el siguiente modelo de soporte es para la bocina Play 5, Play 5, de Sonos, en la cual este soporte permite colocarse de manera horizontal, vertical, y de igual manera también está disponible en color blanco, en color negro. También cuenta con la misma tecnología de ocultamiento de cables, y su máxima altura de 80 centímetros. Ok, entonces, es importante que esta presentación, este material, pues, lo consideren, porque, insisto, independientemente lo tengan o no lo tengan en sus tiendas, es importante que ustedes conozcan que la marca que ustedes representan, que ustedes tienen en su tienda, pues, tiene una línea de productos bastante amplia, y sobre todo, compatible con las mejores marcas, con los mejores productos. Ok, y precisamente en este modelo vemos como la bocina se puede instalar, tanto de manera horizontal, como de manera vertical. En este caso se sugiere, y de hecho se menciona, que las cintas doble cara o de velcro no vienen incluidas en el soporte. Esto es como un accesorio opcional y adicional que se tendría que comprar por separado. ¿Por qué no las incluye? Bueno, porque va a depender, en este caso, del tamaño de la bocina, del peso. Muchas veces, más bien, de hecho, con esta bocina Play 5, tal como está instalada, es suficiente el peso para poder garantizar que no se va a caer, a menos de que exista ahí algún niño que pase y empuje la bocina, pues, obviamente va a tener algún accidente. Pero por eso se sugiere la cinta doble cara o cintas, estas que son autoadheribles, para poder ajustar, para poder, de alguna manera, asegurar mejor la bocina. ¿Ok? Y no las incluye, es un modelo que se vende por pieza. ¿Ok? El siguiente modelo va dirigido a los soportes que tienen actualmente mayor venta, porque son las bocinas que más se venden por su tamaño, por su precio, por su practicidad. El modelo es WSWM22. De igual manera, también está disponible en color blanco, en color negro. ¿Ok? Están diseñadas para las bocinas de levanto 1. Y en su momento, fueron compatibles con el modelo Play 3, que, bueno, es una bocina descontinuada. ¿Ok? Soportan hasta 4.5 kilos. Y su ajuste de inclinación es de hasta 30 grados. El ajuste del giro me permite un giro de 132 grados en forma horizontal. Y de igual manera, también cuenta con su tecnología de sujeción y de ocultamiento de cables. A través de estos aritos, permite que la bocina no se caiga. A pesar de que estén instaladas en una alta considerable, la bocina se agarra a partir de que se le ponen estos aritos. Entonces, vemos aquí en la ilustración, cómo la bocina es sujetada a través de este accesorio, que vienen incluidos en la caja. Se vende por par. Y insisto, están disponibles en color blanco y en color negro. Este modelo está disponible en todas las tiendas especializadas y departamentales. ¿Ok? Y aquí nos gusta una imagen de cómo quedan instaladas en el muro. Es muy fácil su instalación. No requiere grandes herramientas y no requiere gran tiempo. ¿Ok? Me pregunta Gabriel Espinosa que si pueden ser compatibles con otras bocinas chicas. Sí y no. Y te digo que sí y no porque, primeramente, tienes que considerar el peso de la bocina. El peso de eso es de máximo 4.5 kilos. Ahora bien, digo que sí y no porque si tú lo vas a ocupar para una bocina genérica que no sea Sonos, no vas a ocupar estos cinturones. Estos cinturones que vemos aquí en la imagen y que estoy señalando con el cursor, estos aros o cinturones se van a eliminar para que no sean ocupadas por esa bocina genérica. ¿Ok? A menos de que sean de un tamaño similar a la de Sonos One o Play 1. ¿Ok? Mientras tanto, pues, sí te puede servir porque este soporte que vemos aquí en la parte de atrás en el muro puede actuar con cualquier marca. De hecho, el modelo anterior que se tenía era precisamente universal para cualquier marca y adicionalmente con Sonos. Ahora, en este modelo, se incluyen estos aritos, estos sujetadores que permiten que a la hora de que se inclina la bocina, pues, no se caiga. ¿Ok? Entonces, espero haber resuelto tu pregunta, Gabriel. Bueno, pues, sin más por el momento, pues, vamos a dar avance a esta presentación con el siguiente modelo que también está disponible en tiendas departamentales. Creo que por ahí, por Liverpool, está dado de alta a través de Internet y es un modelo que solicito su apoyo para que puedan difundir con sus clientes. Entonces, es un modelo de Sonos One o la base de Sonos, la cual es precisamente compatible con este soporte. Y precisamente aquí la ilustración o las ilustraciones nos permiten ver que este soporte es compatible con pantallas de 60 pulgadas. Ok, 60 pulgadas de pantalla y con una capacidad de peso de hasta 27 kilos. Ok. El giro que nos permite es de hasta 40 grados y el ajuste o la compatibilidad BESA es de 600 por 400. Ok. Esto nos permite también que la bocina se pueda ajustar, ¿verdad?, hasta una altura de 8 pulgadas. En este caso vemos cómo la bocina se monta precisamente en esta base y la pantalla tiene un giro. Bueno, vemos aquí incluso la ilustración, cómo es el giro que tiene de hasta 40 grados, la compatibilidad BESA y la altura que hay entre la pantalla y la base. Ok. Este modelo, insisto, ya lo tiene dado de alta algunas tiendas departamentales. Y bueno, pues recuerden que todos estos productos son de materiales completamente garantizados y certificados por UL. Ok. Se vende por pieza. Disponible en color negro. Ok. El siguiente modelo es un modelo específico para el amplificador de la marca ZONOS. Este soporte que se puede instalar en cualquier superficie plana, ya sea en pared o en una mesa incluso, permite que el ZONOS AMP quede completamente asegurado. Ok. Esto, esto le permite tener, pues de alguna manera cumplir con la estética, con el diseño, con la modernidad, de tener un soporte completamente dirigido a que este amplificador de ZONOS quede, pues muy bien instalado, con una excelente presentación. Y precisamente nos dice aquí que también está construido en acero anodizado, liviano, ¿verdad? En color negro. Y vemos aquí la ilustración cómo se monta el ZONOS AMP en este soporte. Ajá. El modelo es WSS AMP B2. Este está disponible únicamente en tiendas especializadas por el momento, pero insisto, esto nos permite, esta sesión nos permite conocerlo, saber que existe, que la marca lo tiene y que de alguna manera en algún momento lo podemos considerar y conseguir. El siguiente modelo es un soporte para barra de sonido, el modelo es ZONOS BIM, es decir, la marca ZONOS tiene este modelo de barra y precisamente esta barra también se puede ajustar, también se puede colocar a un soporte de televisión ZANUS o de otra marca. Aquí vamos a ver la siguiente ilustración, cómo este soporte se monta en la parte inferior del soporte de televisión y permite que la ZONOS BIM quede completamente abajo de la pantalla, haciéndolo ocupable ya sea con soporte ZANUS o con cualquier otro tipo de soporte que no sea ZANUS. Ok, entonces esto lo permite, le permite ser otro accesorio, otro soporte bastante prestigiado, bastante socorrido por los integradores, sobre todo los integrados de la marca ZANUS, es un soporte que buscan mucho. Ok, este soporte se integra perfectamente a la televisión, verdad, y me permite ajustarlo hasta 12 pulgadas de altura. Ok, entonces es otro modelo que también está disponible en tiendas especializadas y que de igual manera a nosotros los promotores de tiendas departamentales nos sirve esta presentación para saber que existe, que lo tenemos disponible y que lo podemos conseguir en una tienda, en un canal especializado. Ok, otro de los modelos que está disponible es este modelo que me sirve para montar, para poner bocinas ZANUS o cualquier otra bocina que no sea ZANUS. Es un soporte que está pensado para ponerse junto al contacto de energía, verdad, como vemos aquí en la ilustración y que permita montar esa bocina inalámbrica y se vea estética. Ok, entonces es ideal para ZANUS One, para Play 1 o cualquier otro tipo de altavoces que no excedan 4.5 kilos de peso. Ok, convierte cualquier salida de corriente alterna en un estante elegante que nos permite ahorrar espacio y sobre todo dar un estilo de modernidad. Ok, también disponible en color blanco, en color negro y se vende por pieza. Ok, este modelo también está disponible en canales especializados y bueno, es importante que ustedes tengan certeza de que está vigente, de que es un producto que se vende y pues está abierto a todo el público. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, llegando precisamente a la sesión de preguntas y respuestas? Compañeros, por vía chat que me puedan compartir sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quito matazos. Dante, el DLT1, ¿qué nos preguntas Dante? El DLT1, ¿qué? ¿Cuál es tu pregunta? Luis Vázquez, Luis Vázquez, ¿qué nos preguntas? Luis Vázquez, ¿qué nos preguntas? Sí, mira, desgraciadamente, insisto, algunos de los modelos que no se mencionan, que no están, ahora sí que implícitos en esta presentación, es porque, uno, o están descontinuados o están en proceso de alta, sobre todo con tiendas departamentales. Yo sé que la mayoría de los productos que se ven en esta sesión, en este webinar, la mayoría de los modelos no están dados de alta en tiendas departamentales, algunos sí, pero bueno, ¿por qué? Porque la intención de dar estos modelos a conocer con ustedes, porque insisto, es lo que tiene actualmente la marca, en la línea de productos vigente, y que de alguna manera nos sirva esta presentación, por si es que en algún momento, pasando esta contingencia, y tengamos que cambiarnos de cadena comercial por alguna u otra razón, y de algún momento a otro tengamos que manejar, pues más productos o modelos, pues yo creo que esta sesión nos va a permitir precisamente prepararnos para cualquier eventualidad. Es por eso la intención de esta sesión y de estos modelos que se ven en este webinar, ¿ok? José Luis Alonso nos dice, qué bien que nos dieron, ah, pues qué bueno, muchas gracias por tus comentarios. ¿Para techo? Sí, yo sé que muchos clientes nos piden soportes para techo, sin embargo, el modelo que tenemos, pues es un modelo honestamente bastante costoso, y que los clientes, pues a la hora de ver el precio, se asustan. Estamos viendo, vamos a ver próximamente, después de que pase todo esto, a lo mejor tal vez traer algún modelo, aunque sea de otra familia, de Sanus, ya sea en Secura o en Sanus de Cora, algún modelo que en ese momento haya disponible, ¿ok? Entonces, este, Israel nos pregunta, dice, nos dice, que algún soporte para techo que actualmente esté haciendo, sí, 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 es lo mismo, ¿no? Vamos a considerar sus comentarios, ¿verdad? Porque finalmente es importante, insisto, estas sesiones para poder trasladar estos comentarios a nuestros, a nuestros superiores y ver qué acciones podemos tomar, ¿ok? Entonces, pues esa es la sesión de preguntas y respuestas. Fernando Cortés dice que, sí, es lo mismo, ¿verdad? Es una línea de productos muy cortos, sí, efectivamente. Entonces, bueno, sin más, por el momento, pues avanzamos a nuestra sesión de evaluación. Este webinar, como los demás que se han realizado, es importante que elaboren su evaluación, porque, bueno, pues se está llevando un registro de esto, que más tarde, pues seguramente, la parte de supervisión o recursos humanos tomarán en cuenta. Entonces, compañeros, pues los invito a realizar su evaluación, que más tarde les hago llegar, por vía correo, ¿ok? Bueno, no, 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 no lanzar sin antes recordarles a todos ustedes que Buenos Anos es representada en México por nuestra empresa, representaciones de audio, y que el contenido y las imágenes de esta, de esta, de esta sesión, pues son propiedad exclusiva de la marca, ¿ok? Entonces, sin más, por el momento, y tratando el tipo de webinar para nuestro siguiente compañero, pues les agradezco enormemente su participación, Salvador Guzmán, servidor, y, como siempre, pues un saludo cordial desde aquí, desde el Estado de México, hacia todos los sitios donde nos estén viendo, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias compañeros, yo les mando esta presentación como material de apoyo. Es importante recordarles que esta sesión se sube al muro virtual, que ya se les envió la liga, para que lo tengan en cualquier momento disponible en su dispositivo móvil, ¿ok? Muchas gracias compañeros, muy, muy buenas tardes, y acuérdense de seguir trabajando con los siguientes webinars, ¿ok? Muchas gracias, buenas tardes.